Wonder Woman, la embajadora corrida de la ONU, ¿es correcto? Es correcto, es que ahora con todo este auge de Wonder Woman, la película que por cierto rompió todos los récords esperados, superó a la momia que también esperaban que le iba a ir muy bien y así arrancó con 57 millones de dólares con todos los boletos vendidos y fue un verdadero fenómeno Pues la gente retomó este tema de que duró apenas dos meses como embajadora Ella, Gal, Gal, Galot, ¿cómo se llama? Bueno, no ella, el personaje de Wonder Woman, ¿no? Que es lo que la gente decía, por un lado, Wonder Woman, no sé si sabes la historia, es maravilloso Nace en plena Segunda Guerra Mundial, cuando obviamente la mujer empieza a adoptar roles distintos porque todos los hombres están en la guerra, o muchos de ellos Entonces, la mujer que, por supuesto que está como en un segundo plano, que son amas de casa que están dedicadas a los niños y demás, de pronto se tienen que poner a trabajar y tienen que empezar a hacer labores un poco que son de hombres en aquella época, ¿no? Que así se veía Entonces, hay un psicólogo que se llama William Moulton, que nació en 1893 que tiene una historia fantástica porque estaba enamorado de dos mujeres, dos psicólogas ¿A la vez? Sí Eso sí sabía Eso sí sabía ¿Cómo divides el corazón en dos? Ahorita que te cuente la historia vas a ver que sí sabía ¿Cómo divides el corazón en dos? No, para mí no se puede No se puede, ¿para ti, Sandra? No No Yo necesito aprender eso ¿Cómo? Sí, claro ¿Por qué? ¿Necesitas enamorarte de dos mujeres? Yo creo que sería mejor ¿Cómo este señor William? Sería mejor Si él pudo, yo puedo No, y no solo eso El no ya lo tengo, voy por el sí Espérate, Edi, te vas a ir de espaldas porque ellas estaban de acuerdo y las dos vivían con él Entonces No Era un poliamor ¿Ves? ¿Ves? ¿Y si eso en qué año? Era un genio, el creador de Wonder Woman ¿En qué año? Esto fue por 1940, por ahí ¿Cómo, Sandra? Estoy perdiendo el tiempo Imagínate Imagínate Entonces estaba casado con una La mamá tiene que ponerse de acuerdo ellos también y ya Y ya, claro Claro, estaban de acuerdo Eran los tres Claro Los tres eran, pues, el poliamor Todos para uno y uno para todos Tenían cinco hijos Y las esposas Cuidaban los de todos Sí Pero no eran esposas en un rollo Déjase mi más vino porque eso está muy teniente Sírvete más, sírvete más Yo sabía que te iba a impresionar Era un hombre muy adelantado a su época Era un hombre muy moderno Él decía que la mujer era superior Que trabajaba mucho más No sé si en eso usted se acuerda A ver ¿En que trabajen? No, no, no en que trabajen En que la mujer era superior Que eran más honestas las mujeres Ah, yo solo trabajo con mujeres Tengo dos o tres compañeros de trabajo Como Felipe Como Gustavo Como Jaime Y lo demás son mujeres Ah, pues, fíjate Entonces sí te identificas mucho con este hombre Y el cómic Y entonces agarra Y pone un poco A estas dos esposas A sus dos parejas Porque una era esposa Y la otra pareja Y juntan lo mejor de ellas Y crea A la mujer maravilla Está padrísima la historia Entonces Él decía No puede ser en esta época Que ni las mujeres Quieren ser mujeres Y no va a cambiar esto Hasta que empiecen A ser más fuertes Y más empoderadas Y que decir soy mujer Sea un orgullo Entonces Él dijo Se necesita un personaje Como Superman Que tenga sus poderes Que tenga su fuerza Pero también que tenga Todas las cualidades Que tiene una mujer Ahora Vamos A dar un salto A 2016 A esta chava Y a Wonder Woman La nombran Embajadora de la ONU Y un güey Dice No No se merece estar Como embajadora Porque Es alta Porque es sensual Porque tiene boobies Porque tiene pompies Es blanca Es blanca O sea No puede ser bicolor Y si fueran Mujer de color No quise decir negra Quise decir mujer de color Si fuera de color También hubiera sido criticada Entonces ¿Cómo la haces? ¿A quién pones? Además Dijeron otro pretexto Que decían No es una mujer real O sea No es una persona No es el Guarman No, que la toquen Y van a ver lo durita que está Pero es un personaje Al final del día Y ellos se quejaban Entonces Ahí también hubo muchas críticas Porque ya han existido Otros personajes Que no son personas reales ¿No? Como Winnie the Pooh Por ejemplo Que ha sido Un miembro de ¿Winnie the Pooh Embajador? Sí, fue embajador de la ONU ¿Cómo? Ajá Y los Angry Birds también O de Tiger Que pongan a Tiger Bueno, entonces decías A ver, ¿por qué ellos sí? Y Wonder Woman no Y exactamente decían Bueno, aparte de eso Es porque tiene un cuerpo Que es imposible de alcanzar Es un personaje ficticio Y todo lo que dices Entonces empiezan a sacar Una campaña bien bonita Que a mí me encantó En donde ponían Una mujer chaparrita Una gordita Una ensilla de ruedas Una afroamericana Una japonesa O sea, distintos prototipos Y ponían abajo We're all Wonder Woman Todas somos la mujer maravillosa Muy bien ¿No? Entonces, a ver Tienes lo mejor de dos mundos Porque si es una mujer fuerte Es una mujer que tiene Todo lo que ya decías El lazo Y los superpoderes Y demás Y los brazaletes Los brazaletes Pero antes de utilizarlo Siempre trataba de irse Por el lado Siempre trata de irse Por el lado pacífico Duró dos meses Apenas Dos meses Le dieron cuelo En su cargo Y le dieron cuelo Como bien dices tú Y a pesar de todo Y cuelo nos va a dar La guillotina de aquí Ya, ya me callo ¿Cómo te localizamos Yasmín Jalil? Arroba Yasmín Jalil En Instagram En Twitter En mi Facebook Yasmín Jalil En Excelsior A las 11 de la mañana Y a la 1 En punto y coma Y así fue